Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con un capítulo más. Espero que os esté yendo muy bien con el curso. Bien, vamos con un capítulo. No creas en mí. ¿Por qué? ¿Por qué titulo este capítulo así? Porque esto es bien importante lo que os voy a decir. ¿Por qué se llama No creas en mí? Porque realmente yo lo que busco, o lo que se busca, o lo que se quiere cuando emprendemos este camino, es que empieces a creer en ti. Que creas más en ti. Eso es generar esa confianza, esa fe dentro de ti, y para ti, y por ti. Es decir, todo lo que yo te estoy contando aquí está fundamentado y basado básicamente en mis propias experiencias en mi vida. En las cosas, en toda la sabiduría que he podido acumular en este tiempo, en la información, en el conocimiento, en todas las cosas que he experimentado y he vivido. Y las que he vivido, pues a lo largo de toda mi vida. Y todo eso es para explicarte que esto es en lo que yo creo. Es decir, es mi fe. Es como mi religión, por decirlo de una manera. No es exactamente así, pero más o menos. Es decir, para mí, mi religión ahora mismo sería el amor. El amor. Esa sería mi religión. Si me preguntas cuál es tu religión, pues te diría el amor. Porque realmente es lo que siento que sería como mi religión. Yo no tengo una religión en sí. Es decir, yo no soy religioso. Y realmente creo un poco en cada una de las religiones que he estudiado. Es decir, de cada una he extraído mucha información, mucha sabiduría y mucho conocimiento. Y de todos los maestros, los profetas y maestros y todos los que han hablado sobre las cosas, me parece, todo eso me parece maravilloso. Es una información fantástica, estupenda e increíble. Pero yo creo que lo más importante o lo que puede ser más importante es generar una confianza en ti mismo. Independientemente de lo que tú creas, lo que yo te voy a recomendar es en que confíes en ti. Pongas tu fe en ti. ¿Por qué en ti? Porque realmente es muy difícil que tú, si confías en ti, si crees en ti, te decepciones. Creer en ti te va a dar un poder y una fuerza que va a hacer que logres muchas cosas. Te va a dar una motivación, te va a dar un proceso, un propósito, un objetivo. Te va a dar un camino, te va a abrir una sabiduría, una inteligencia y una cantidad de información que te va a generar una gran satisfacción y una gran capacidad. Hasta ahora nos han tratado como si somos menos, como si no valemos, como si no tenemos, como que necesitamos de otros o de un guía, de un maestro, de un gurú, de un sabio, de un líder, de un político, etc. Siempre nos ponen como que necesitamos de alguien que nos apalé, de que nos dirija, de que nos gobierne, para poder progresar. Y realmente yo creo que eso en algún momento va a cambiar y está cambiando porque la gente está buscando de alguna manera empoderarse, de alguna manera confiar más en sí mismo. Y yo creo que ese es el proceso que vamos a empezar a vivir a partir de ahora. Esto es un poco ya especulaciones, pero creo que vamos hacia esto, creo que vamos hacia crecer como sociedad, crecer como especie y crecer más en nuestra humanidad. ¿Por qué lo digo esto así? Porque si cada uno de nosotros desarrolla más confianza en sí mismo, si tú que estás escuchando esto, yo, otro, otro y otro y así todos, de alguna manera y por la manera que sea, porque no necesariamente va a ser a través de este curso. Hay muchísima información rondando todas las redes, la internet y en todas partes y la gente está buscando esta sabiduría y es muy bueno, es fenomenal que esto esté sucediendo porque realmente hay una demanda creciente interior de llenar estos vacíos que hemos tenido, llenar estos huecos que no ha podido llenar las demás cosas que existen a nuestro alrededor. Es decir, estamos en una búsqueda, estamos con una necesidad y esa necesidad pues está acompañada por una creciente información, es decir, el que busca va a encontrar, el que esté necesitado va a saciar esa necesidad, el que tengase encontrará algo, es decir, cada uno de nosotros se está moviendo por la motivación, que sea interior, sea porque está en una situación muy difícil, sea porque ha llegado a un límite, sea porque estás en una crisis, sea porque estás con una depresión, sea porque estás con una enfermedad, sea porque estás parado por lo que sea, estás bloqueado, estás bloqueado, obstaculizado y necesitas desarrollar ahora una fe en ti, necesitas desarrollar una creencia en ti mismo para poder enfrentarte a los cambios que vienen. Porque a partir de ahora necesitamos depender más de ti mismo, creer más en ti mismo y ir hacia adentro para encontrar esa fuerza, esa energía, esa vitalidad que hemos perdido por el camino. Porque está claro que hasta ahora lo que ha sucedido y lo que hemos vivido o lo que hemos experimentado o como lo hemos experimentado, las decisiones que hemos tomado o la sociedad que nos rodea, no nos está dando ese alimento necesario. Y realmente es todo lo contrario porque ese sistema en el que estamos viviendo cada vez nos está alejando cada vez más de nuestro centro. Realmente las soluciones que nos ofrece el sistema nos alejan cada vez más de nuestro ser, nos alejan cada vez más de nuestros problemas y solamente los están agravando. Es decir, toda esta tecnología en la que estamos ahora inmersos nos aleja cada vez más de nuestro ser interior, nos aleja cada vez más de nuestro ser interior, nos aleja cada vez más de nuestra felicidad, nos aleja cada vez más de este amor, nos aleja cada vez más de vivir en la realidad que nos rodea. Que bueno, para unos podrá ser irreal, real o no real o lo que sea, pero es este mundo en donde estamos. Y realmente las realidades inmersivas, las realidades virtuales, toda esta pantalla en la que estamos de una a otra saltando, pues realmente nos obstaculiza el estar conectados con nuestro mundo real. Es decir, ¿qué es el mundo real? Pues el mundo emocional, el mundo experiencial, el mundo físico, el mundo energético, que es realmente el mundo real, es decir, abrazar un árbol, tocar un árbol, caminar por el suelo, por la tierra, nadar en un mar, caminar por la playa, es decir, todas las experiencias que nos conectan con un mundo real, con este mundo, de una manera real, y perdonad que estoy diciendo mil veces real. Lo digo porque vivimos en un mundo muy artificial y que cada vez tiende más a esa artificialidad, ¿sí? Cada vez tiende más a alejarnos de la naturaleza, de nosotros mismos, entonces del contacto con las personas, del contacto de tocar, del contacto de sentir, del contacto de hablar persona a persona, esa conexión real de estoy aquí contigo, que no es a través de una pantalla como estamos haciendo ahora, sino que es tu persona, o sea, tú y yo, ¿sí? Viéndonos a los ojos, ¿sí? Y eso es necesario, es necesario que estemos yendo más bien para atrás. Es decir, la necesidad que vamos a sentir a partir de ahora es de que queremos desconectarnos más e ir más real, más hacia lo presencial, esa es la palabra que estaba buscando, ¿sí? Tener un contacto más presencial con las demás personas. En mi caso yo tengo la suerte de vivir en un pueblo pequeño, pero he vivido en ciudades muy grandes y sé lo que es vivir en una ciudad grande, en donde el contacto con las personas es muy artificial, es muy alejado, estás muy distante de la gente, no conoces ni siquiera a tus vecinos. Decirte es que empieces a creer más en ti, empieces a confiar más en ti, no creas en mí, cree en ti, no creas en todo lo que te dicen, no creas en todo lo que lees, no creas en todo lo que te cuentan, porque realmente lo que vibra contigo, lo que tú sientes como real, lo que tú sientas en tu corazón como algo verdadero, como algo que dices, en esto creo, sea lo que sea, porque te digo, no creas en mí, porque yo te puedo decir mis verdades, te puedo contar lo que yo siento, pero no tiene que ser, yo no espero que sea al 100% lo que tú sientes, no espero que todo esto te sirva, confía en ti y saca de este curso, saca de estos vídeos lo que tú consideres que es válido para ti, eso es no creas en mí, cree en ti, confía más en tu intuición, confía más en tu corazón y confía más cada vez en ti, porque es lo que te va a sacar del agujero en el que estés, es lo que te va a ayudar a crecer, es lo que te va a ayudar a empoderarte, a fortalecerte, a revitalizarte y a encontrar esa verdad que tanto has estado buscando durante tanto tiempo, confía en ti, cree en ti y conviértete en la persona maravillosa que sé que eres. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo.